Gracias Carlos, nos vemos mañana, creo que mañana no habrá desperdicio en la mañanera por lo que ya nos advertía Carlos Pozos. Déjeme ahora saludar a Jorge Gómez Naredo, coordinador del periódico Regeneración, analista político, miembro de esta familia sin censura. Querido Jorge, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás Vicente? Muy contento de estar aquí contigo y con tu auditorio. Oye, Jorge, pues atacan al presidente Andrés Manuel López Obrador, que no acepta la crítica, que es un intransigente. Y Enrique Alfaro hasta calla a un periodista que le muestra los datos de cómo está invirtiendo muchos millones en publicidad oficial, pero muy poco en campañas de prevención del COVID-19. ¡Qué enojón resultó el Pelochas de Jalisco, querido Jorge Gómez Naredo! Sí, así es, pero no es algo nuevo en el gobernador de Jalisco. Es una tendencia que ha tenido durante muchísimos años a tener muy poca tolerancia a la crítica y a lo que dicen los periodistas. Y en esta vez, él ya había incluso regañado, hace tiempo cuando inició la pandemia de COVID-19, regañó a una reportera porque le preguntó si no se habían excedido los policías. ¿Tú recuerdas cuando los policías de Guadalajara y de Jalisco reprimieron a varias personas? Y entonces esa vez él también se portó muy autoritario y dijo que él no hacía caso a esas cosas y que eran completas mentiras. Y bueno, pues ahora que inició una especie de mañanera semanal, la hace todos los lunes, pues entonces eso fue la de ayer, apenas creo que es la segunda mañanera que él tiene, o la segunda conferencia de prensa semanal, y pues resultó que ya no aguantó la crítica, ¿no? Pero además la actitud fue una actitud con un tono completamente contufa autoritario, donde pues le dice al reportero prácticamente que es mentira. Entonces imagínate que así hubiera contestado el presidente Andrés Manuel a una crítica de un reportero, ya te imaginarás lo que hubiera sucedido, ¿no? Y pues así a Enrique Alfaro pues todo se lo pasa, porque en realidad pues ha soltado mucho dinero a los medios de comunicación. No sé si ustedes se han fijado, pero en Diario Reforma pues cada vez lo coloca más como una persona muy capaz y como un presidencial. Uno ve las notas en el Reforma y pues son notas muy positivas para Jalisco. Entonces ahí es esta situación. Así es, pero a ver, no es poca cosa en momentos en que, por ejemplo, mañana va Julio Astillero a dar su réplica en el quién es quién, en las mentiras. No es poca cosa el trato a la prensa que le da Enrique Alfaro a los incómodos. Yo no entiendo cómo pueden decir los Loret, los Rivapalacio, que Andrés Manuel López Obrador es un intransigente cuando recibe a los incómodos les da la palabra en la mañanera. Y yo sí quiero que insistas, mi querido Jorge, en que si esto lo hubiera hecho Andrés Manuel López Obrador, ahorita hubiera llamados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de Reporteros Sin Fronteras, de Artículo 19. Es más, yo no he visto Artículo 19 si ya se posicionó sobre este ataque a la prensa independiente de Enrique Alfaro. Sí, 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 probablemente. Mira, Andrés Manuel durante, pues ya van más de dos años, dos años prácticamente, más de, no, más de tres años, casi tres años haciendo conferencias de prensa diarias. Y prácticamente en ninguna conferencia ha perdido los estribos, en ninguna conferencia ha sido grosero con los reporteros, en ninguna conferencia ha mostrado una, una, decir al reportero que no hace bien su trabajo. En realidad siempre la, la relación, digamos, el debate y el diálogo y la discusión siempre ha sido con los dueños de los medios de comunicación con los que mandan, ¿no? Siempre ha tenido un respeto, pues prácticamente irrestricto con todos los reporteros. Y entonces, en este caso, durante muchísimo tiempo no ha habido ningún incidente y sí ha habido una crítica a los medios de comunicación, sí ha habido una crítica a la cobertura que realizan de todo lo que pasa en el país, pero nunca ha habido una reacción a la situación como la ha habido de Enrique Alfaro, que es su segunda conferencia de prensa, digamos, donde los reporteros tienen un poquito más de, de, de libertad para preguntar. Entonces, lo que ha hecho Andrés Manuel López Obrador, la forma en cómo ha respondido siempre a los reporteros, ha sido de un enorme respeto por la profesión periodística, por el estar ahí en las mañanas, por el estar ahí preguntando, por informarse. Y siempre ha habido un trato, pues prácticamente equitativo, en el sentido de que Andrés Manuel nunca ha hecho menos a, a, a ningún, a ningún reportero o ninguna reportera. Ninguna vez ha dicho, Andrés Manuel, que pongas de hacer tu trabajo, que porque no sé qué. Ninguna vez ha dicho, como lo, lo, lo hizo Obrador Alfaro, de quitarle el cubrebocas y decir, mira, estoy sonriendo, ¿no? O sea, ninguna, ninguna, ninguna. Y si lo hubiera hecho, si hubiera tenido, digamos, nada más la actitud que tuvo Enrique Alfaro, ayer, pues como bien lo dice ya, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, hubiera sido, pues prácticamente portada, si hubiera artículo 19 sacado un comunicado, Iván Pipe hubiera hecho un meme, en fin, todas estas situaciones que no se han hecho con Enrique Alfaro. Entonces, lo que tenemos es a un presidente que se enfrenta a los medios de comunicación, pero con un enorme respeto y en un diálogo circular. Y lo que sucedió con Enrique Alfaro, pues prácticamente fue lo contrario, ¿no? Una agresión a la labor periodística. Querido Jorge Gómez Naredo, escuchamos, sabemos que andas en movimiento. Te mando un abrazo. ¿Y por qué no cerramos invitando a la gente para que esté al pendiente de tus trincheras? Sí, sí, estamos acá, a ver si mañana nos damos una vuelta precisamente por la mañanera, a ver cómo se pone, quién es quién es las mentiras. Y pues sí, estamos en Jorge, en el periódico Regeneración, que ya tenemos redes, es P-regeneración en Twitter, y periódico Regeneración en Facebook, también en Polemon, polemon.mx, y en Twitter y en Facebook, Revista Polemon. Y a mí me encuentran como JG Naredo en Twitter, y Jorge Gómez Naredo en Facebook. Muy bien, pues esperamos verte mañana ahí en Palacio Nacional. Te mando un abrazo y estamos al pendiente.